Hola amigos. Bienvenidos a este vídeo. Vamos al gran oye, pero usted, deme un like. Bien, para agregar al menú contextual de Windows 10, las opciones de poner en modo oscuro tanto las aplicaciones como los menús del sistema operativo tienen que descargarse un programa. Es la opción más fácil. Una vez hecho el proceso, lo pueden desinstalar. No tiene virus, ni anuncios y es muy liviano. En la descripción del vídeo os dejo la web desde donde se descarga. Cuando lo instalen, cosa que no voy a enseñar, porque no tiene misterio, lo abren, y se sitúan en el buscador de la parte superior izquierda. Ahí van a escribir AppMode. Doble clic en el resultado. Marcamos ambas casillas y listo. Vamos a comprobar si ha funcionado. Parece ser que sí. Ala, pues, un saludo y mucha suerte. Chao. Nada más, un saludo y hasta pronto.